¡Adrienito! ¡Buenas tardes! ¡Adrienito! ¡Buenas tardes! ¡Hola chicos! ¡Hola mis! ¡Buenas tardes! ¡Hola Gudazo! ¡Buenas tardes chicos! ¡Adrienito! ¡Adrienita! ¡Adrienita! ¡Lucio! ¡Sí! ¿Te escuchas? ¡Claro que sí te escucho Erika! ¡Muy bien chicos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes Mis! ¡Buenas tardes Erika! ¡Buenas tardes Diego! ¡Buenas tardes Lucio! ¡Tania! ¡Aníbal! Mi amigo Rafael, mi amigo Misael, Nicole, Daniel. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con nuestra clase. Así que... ¡Más por arriba! ¡Que vamos a orar! ¡Que vamos a orar! Junto, junto, junto mis manitos. Cierro, cierro, cierro mis ojitos. Porque vamos a orar con Dios. Señor mi Dios. Señor mi Dios. Te damos muchas gracias. Por todos tus cuidados. Por todos tus cuidados. Y por todo tu amor. Ayuda a todas las personas del mundo. Ayuda a todas las personas del mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Todo bien, mami. Exacto. Hemos orado. Y ahora vamos a cantar una linda canción. Que se llama El amor de Dios. Pero para cantar El amor de Dios, quiero escuchar sus vocecitas. ¿Ya? Así que he desactivado sus micros. Ahí está, he desactivado sus micros. Ahora sí, muy bien. Y vamos a cantar. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Muy bien. ¿Qué decimos? Grande es el amor de Dios. El amato que no puedo ir arriba de él. El amor de Dios es maravilloso. 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 Una vez más. Grande es el amor de Dios. Muy bien, qué lindo canta chicos. Excelente. Así es el amor de Dios, muy grande. Y nos ama mucho, mucho, mucho. Así que vamos a iniciar el día de hoy. Y como les dije ayer, hoy estamos estrenando un mes... ¡Nuevo! Hoy estamos estrenando... ¡Nuevo! ¡Septiembre! ¡Sí! ¡Septiembre! ¡Septiembre! Estamos estrenando el mes de septiembre. ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aníbal! ¡Buenas tardes! ¡Milan! ¡Buenas tardes! ¡Chicos! ¿Qué día será? Si hoy es el primer día de septiembre... Si hoy es el primer día de septiembre, ¿qué día estaremos? Si hoy es el primer día de septiembre, ¿qué día estaremos? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Exacto! ¡Uno de septiembre! Pero estaremos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... ¿Qué día estaremos? Martes, muy bien, estamos martes, acá tengo la fecha, estamos martes 1 de septiembre, martes 1 de septiembre. Muy bien, chicos, voy a prender la luz, muy bien, ahora sí, me parece que es mi internet, chicos, está un poquito malito mi internet, no agarra muy bien. A ver, voy a tratar de ponerlo por acá, a ver, ahí sí, ahí sí, sí, muy bien, chicos, les cuento, estamos estrenando un nuevo mes, sí, y vamos a jugar el día de hoy, sí, con algo muy divertido, muy bien. Pero primero quiero preguntarles, how is the weather, how is the weather, how is the weather today? Cloudy, yes, it's cloudy, está nublado, it's cloudy. How is the weather today? Ok, very good, my friend. Cloudy, it's cloudy. It's rainy. It's snowy. How is the weather today? Ok, very good. Hoy estamos cloudy, nublado. Ok, chicos, ¿alguien ha traído o sabe qué cosa es esto? ¿Alguien ha hecho con la ayuda de mamá estas barritas de aquí? Ahí está, Diana. No, yo no oí, Janine. A ver, chicos. Muy bien, ahí está, Diana. No, no oí, Janine, no, no oí, Janine. Yo no oí. Uy. De 10 caras. Exacto. Vamos a contar cuántos cuadrados hay aquí, ¿está bien? ¿Cuántos cuadraditos habrá en esta barritas de la ropa? Hay 10. Hay 10. ¿Cómo era el otro nombre del 10? ¿Ustedes recuerdan cuál era el otro nombre del 10? Decena. Decena. Muy bien, una decena. Ahora les pregunto. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Ahora les pregunto, chicos. Les pregunto. ¿Cuántas decenas habrá en esta barrita? ¿Cuántas decenas habrá en esta barrita? ¿Cuántas decenas habrá en esta barrita? Uno. Uno. Muy bien. Uno, porque hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y diez. Y diez unidades es igual a una decena. Decena. Muy bien. Decena. Decena. Les pregunto. ¿Cuántas decenas han hecho con mamá? ¿Cuántas de estas barritas que representan una decena tienen ustedes en casa? Yo he hecho cuatro, mis. Cuatro. A ver, enséñenme cuatro decenas. Cuatro. Mis, yo hice cuatro. Cuéntale. Cuatro. Muy bien. Vamos a contar las decenas. Tres, cuatro. Muy bien. Ahí están las decenas de mi amiga Ariana, de mi amiga Tania Rose. Uno, dos. Por eso, señorita. Vamos a contar las decenas. Uy, chicos. Sí, ya está aquí. Pero. Pero si ya está aquí. Muy bien. Todo bien. Sí, tengo cinco decenas. Oh, mi amigo Lucio tiene cinco decenas. Muy bien, Lucio. Sí. Excelente. Ahora, les pregunto. Aparte de estas decenas, ¿han hecho otros cuadraditos más? ¿Tienes unidades sueltas? Sí, mamá. Sí, diez unidades sueltas. Muy bien. Han hecho diez unidades sueltas. Ahora las voy a sacar, ¿ya, chicos? A ver, las voy a sacar aquí. ¿Hay diez? ¿Misa está? Sí, dime, amor. ¿Puedo decir algo? Dime, Ari. Te escucho. Yo he hecho con Celeste porque no tenía papel azul. No hay ningún problema, Ari. No hay ningún problema. Muy bien. Yo lo estoy haciendo, chicos. Miren. Son diez mil. Muy bien. ¿Ven? Muy bien, chicos. Aquí tenemos diez de estos cuadraditos, ¿cierto? Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Eso! Yo no hice. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Se me cayó, chicos. Ahora lo ratojo, ¿ya? Tres. Ocho. Deve. Diez. Diez. Muy bien. Y vamos a hacer un juego, ya que todos tienen sus decenas y sus unidades. Miren, por ejemplo, si yo les digo el número treinta, ¿cuántas barritas me tienen que sacar? Tres. Tres. Esto representa el número treinta. Diez. Diez. Veinte. Veinte. Treinta. Y si digo treinta y uno. Tres. Treinta. Le aumento un celeste. Exacto. Le aumentamos una unidad, chicos. Estos cuadraditos celestes o azules que tenemos van a representar las unidades, ¿ya? Por ejemplo, si digo cinco, ¿podré sacar una decena? ¡No! No, es mucho, ¿no? Decenas son diez. ¡Unidad! Entonces tenemos que sacar uno, dos, tres, cuatro. Uy, ese me cayó. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien, excelente. Ahora, ¿están listos para jugar? ¡Sí! Muy bien. Ahora vamos a jugar. ¡Sí! ¡Mis! Muy bien. ¿Vamos a jugar con la tabla posicional? Exacto. Voy a poner acá mi tablero posicional y yo voy a colocar un número. ¿Ya? Sí, aquí está mi tabla posicional. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso tablero posicional! ¡Qué hermoso tablero posicional también! Muy bien. ¡Qué hermoso, chicos! Yo lo voy a poner aquí. Ahorita lo van a ver. Mi tablero también. Ok. Muy bien, chicos. Yo les voy a... Yo esa un número de pizarra puedo borrar, ¿sí? Ah, muy bien. Así como yo, miren. Que yo también he hecho un papelote. Con este lo puedo borrar. ¡Ay, qué lindo! Yo también, miren. Yo también. Pongo un papelote y le pongo una línea y ahora sí lo puedo borrar. ¿Lo ven? ¡Ah! Muy bien. Los que lo han hecho en hoja, está muy bien también. Utilizan su lápiz. ¡Es muy divertido, miren! ¡Es muy divertido! Vamos a hacer un dictado de números, pero va a ser un dictado muy divertido. ¿Qué les parece? Primero les voy a dictar el número y ustedes lo van a colocar en el tablero posicional y luego de colocarlo en el tablero posicional, lo vamos a representar con las barritas. Recuerden que ahora nos vamos a ganar 500 puntos. Ahora estamos peleando por 500 puntos. Muy bien. Vamos a ver quién gana este concurso. El que logra avanzar los tres ejercicios se lleva 5 puntos. Vamos a ver. A ver, chicos. Les voy a dictar el número y ustedes lo van a escribir en el tablero posicional y luego lo vamos a representar. ¿Está bien? Voy a hacer un ejemplo. Voy a pegar aquí mi tablero posicional. Sí, yo voy a pegar aquí mi tablero posicional. Aquí. Muy bien. Voy a tener que hacer uno porque yo he hecho uno muy pequeño. Voy a tener que volverlo a hacer para aquellos que de repente no han podido hacerlo en casa, como mandé la fotito, lo podamos trabajar. ¿Sí? ¿Qué era un tablero posicional? Alguien me dice, Miss, ¿qué cosa es un tablero posicional? ¡Ah! De repente alguien no sabe. De repente alguien no ha podido estar en las clases y no sabe que es un tablero posicional. ¡Miren! Me voy a acercar. Ustedes ya tienen. Es un cuadro. ¡Miren! Miren. Es un cuadrito. Vamos a dibujar. Yo voy a dibujar mi tablero posicional para que se guíen aquellos mis amiguitos que no tienen tablero. ¿Está bien? Que no han podido hacer el tablero. ¡Yo sí tengo tablero! Muy bien. Es un cuadro, miren. Es un rectángulo. Que lo vamos a partir por mitad. Miren. Así, y le vamos a hacer arribita. Dos laditos. Miren. ¡Pregunto! Pregunto, pregunto. Esta es mi mano izquierda. Esta es mi mano derecha. ¿Las unidades están en la izquierda o en la derecha? ¿Dónde van las unidades, chicos? ¡En la derecha! ¡En la derecha! ¡Muy bien! Entonces voy a colocar unidades de color azul. ¿Está bien? Voy a colocar unidades. La U de unidades. Muy bien. Y la decena, entonces, está hacia la izquierda. ¡Izquierda! 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 ¡Muy bien! Hacia la izquierda. ¡Muy bien! ¡Izquierda! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Pregunto! Empezamos con el primer ejemplo. ¿Está bien? Acá tengo mi tablero posicional. Posicional porque voy a colocar los números aquí. Por ejemplo, a ver, pregunto. El número... ¿Qué es el número? El número... Ahora vamos a colocar el número 5. Irá 5. ¿Irá en la fila de las decenas o en la fila de las unidades? ¡Unidades! ¡Unidades! ¿Dónde debo colocar mi número 5? ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡En la fila de las unidades! ¡Unidades! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡En la fila de las unidades! ¡Unidades! ¡Ajá! Porque si lo coloco en las decenas, ¿sería 5 o sería 50? ¡Cincuenta! ¡Sería 50! ¡Cincuenta! ¿No? ¡Claro! ¡Pero que me quede mucho! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Miren! Un ejemplo es el número 5. El número 5 iría aquí en mi tablero posicional. 5 unidades. ¿Y cómo lo represento? ¿Cómo lo codifico? ¡Feliz! ¡Muy bien! 5 de estos cuadraditos que representan unidades. A ver. 1. ¡Cinco cuadraditos! ¡Muy bien! 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5. Ahora tengo otro reto. ¿Qué pasa si en el cuadro, en el lado de las decenas... ¡Sí, les esperen! Yo les espero, yo les espero. ¿Quiénes tienen hasta aquí igualito como yo? A ver. El 5 en su tablero posicional y 5 cuadraditos. ¡Sí, yo! ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Histania! ¡Ariana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Seguirá siendo 5 o qué número se convierte? No, seguirá siendo 3. ¿Solo 3? ¡35! ¡35! ¡35! Quiere decir que acá ya tengo mis unidades. ¿Cuántas decenas me faltan? ¡3! ¡3! Entonces, ¿cuántas barritas de estas tengo que pegar aquí? ¡3! ¡1! ¡2! ¡1! ¡2! ¡1! ¡3! ¡2! ¡1! ¿Lo ven? Yo lo estoy pegando para que ustedes lo puedan ver. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo tienen que pegar en su cuaderno. ¡Sí! Ustedes lo colocan encima de su mesita. ¿Está bien, chicos? Ustedes lo colocan encima de su mesita. ¡Muy bien! Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Ese fue solamente el ejemplo. Yo les voy a colocar el número en su tablero posicional y ustedes lo van a colocar también en su tablero y luego lo van a representar, lo van a codificar con nuestras unidades y nuestras decenas. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empezamos entonces! ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empezamos! Y el número que van a codificar mis ositos va a ser el siguiente. ¿Qué número es? ¡48! ¡Cuántas decenas! ¡Muy bien! ¡A ver, chicos! ¡A codificar! ¿Qué quiere decir a codificar? ¡Vamos a representarlo con nuestras barras! ¿Cuántas decenas? ¡Cuatro! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Uno! Uno ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Haz, tres! Cuatro ¿Y cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Seis ¡Siete! ¡Siete! Muy bien, Tania Muy bien, Arianna Muy bien, Nicole Muy bien, Adriano ¡Siete! ¡Uno! ¡Ya está! A ver, a ver, a ver ¡Guau, chicos! Se han avanzado bastante Ahí está su tablero posicional De Nicole De Valentina ¡Qué bonito! ¡Tres! ¡Uy! ¡Ya me van a ganar! ¡Ya me van a ganar! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Ya gané! ¡Uy! ¡Ya me ganó, Nicole! A ver, tres ¿Dónde están los cuatro? ¡Venés, me! ¡Ya me están ganando! ¡Ya me ganaron! ¡Cuarenta y cinco! ¡Venés! ¡Cuarenta y seis! ¡Venés! ¡Venés, me! ¡Qué bonito, chicos! ¡Sí! ¡Venés, me! ¡Venés, me! ¡Venés, veinten! ¡Un, dos, tres, cuatro decenas! Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Mira usted! ¡Ya ha terminado! ¡Mira usted! ¡Ya ha terminado! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ajá, ajá! ¡Mis! ¡Ya ha terminado! ¡Muy bien! ¡Yo ya había terminado! ¡Mis! ¡Y solo de... ¡Ya me ganaron todos! ¡Ah! Pero ahora lo voy a hacer. Voy a hacer el reto mayor. ¡Ajá, ajá! Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora, yo voy a colocar el número y código y ustedes lo tienen que escribir en su tablero posicional. Lo voy a escribir en código y ustedes lo tienen que escribir en su tablero posicional. Ahora, el primer código que vamos a hacer, a ver, voy a apagar mi cámara y cuando la prenda van a estar las barritas con las unidades. Ustedes tienen que deducir, ustedes tienen que descubrir qué número es y lo tienen que escribir en su tablero posicional. Me lo tienen que mostrar en su tablero posicional. ¿Está bien, chicos? ¿Podremos hacerlo? ¡Sí! ¡Sí, podemos! ¡Muy bien! Voy a apagar mi cámara ahorita en 3, 2, 1. Ahora sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a hacer difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me va a poner así? ¡Sí, me escuchaba! ¡Ay! ¡Ay! Olvidé a apagar mi audio. Ahora sí voy a apagar... ¡Ah! Este número no lo van a poder hacer. ¡Aún se podemos oír, Mín! ¡Ya escuchaba! ¡Ay, chicos! De nuevo me olvidé a apagar el... ¡Ya! Ahora sí voy a prender mi cámara. Me voy a activar este número... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se escuchaba! ¡Se escuchaba! ¡Se escuchaba, sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí me pueden ver! Voy a irme para el otro lado y ustedes tienen que escribir en su tablero posicional el número correcto. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¿Qué número será? ¿Cuántas barritas de decenas hay? ¿Y cuántas unidades? ¿Qué número es? A ver... ¡33! ¡33! ¡En su tablero posicional! ¡Escriban en su tablero posicional! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué lindo, chicos! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¿Qué número era, entonces? ¡Ayúdenme, chicos! ¿Qué número era? ¿Qué número era, chicos? ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¿Cuántas decenas? ¡Mil, decen, mil, decen! ¿Cuántas decenas? ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡3 decenas! ¡Cuántas unidades! ¡3 decenas! ¡3 decenas! ¡3 decenas! ¡3 decenas! ¡Muy bien! ¡Surgente ejercicio! ¡Voy a apagar mi cámara en 3! ¡2! ¡Muy bien, Nicole! ¡Muy bien, Erick! ¡Sí! ¡Voy a apagar mi cámara en 3! ¡Sí! ¡Mil! ¡Dime, Rubén! ¡Erdine tu audio! ¡Tu audio apaga! ¡Sí, ahora sí lo voy a apagar mi audio! ¡Ah! ¡Esta vez va a ser más difícil! ¡Mis! ¡Apaga tu audio! ¡Ay, mi audio! ¡Ay, siempre me olvido! ¡Mis! ¡Sí, mis! ¡Apaga tu audio! ¡No te escuchaban! ¡Mis! ¡Mira qué forma con las barritas! ¿Ahora qué? ¿Jugano o qué? Lo que no saben es que ahora sí es tan fácil Se queda sin batería la misga A jugar Ahora sí Muy bien, ahora sí Estoy cubriendo con mi cuerpo Que no es mucho, pero ahí tengo un poco de cuerpo Estoy cubriendo los códigos Recuerden, tienen que escribir el número en el tablero posicional En 3, 2, 1, ¡Va! ¿Qué número será? ¿Qué número será? ¿Cuántas decenas y cuántas unidades? Tenemos que escuchar diario ¿Qué número será? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas decenas hay? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es el número 27 Muy bien Una más difícil Ahora sí, una más difícil Ya apagué mi cámara Ahora lo voy a hacer más difícil ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, lo voy a apagar. No dijo a mí por qué se olvidó apagar. Mira la barra y mira rápido los cuadraditos chiquitos. Mira. ¿Cómo se la apaga? No, no, no. Ahora sí, estoy cubriendo con mi cuerpote el número escondido. Y voy a salir en tres, dos, uno, dos. De una vez. ¿Qué número será? ¿Qué número será? ¿Qué número será el que se esconde acá? ¿Qué número será? ¿Qué número será? ¿Qué número será el que se esconde acá? 48, 48, 48. Ocho a 7, 48. 48. ¿48? Muy bien, Tania. ¿48? Lucio, Valentín, Aníbal, Nicol, Daniel, Clara, Eric, Mila, 48, 4 decenas, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas unidades? Una decena, 8, muy bien, 8, excelente, 8, 8, 8, muy bien, chicos, les he dejado uno último. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a sacar nuestro cuaderno de lógico-matemático y he dejado unos ejercicios para hacer esta vez. Vamos a sacar nuestro cuaderno de lógico-matemático y vamos a hacer el ejercicio de aquí. Les voy a dejar unos cuantos minutos son estos ejercicios que mandé en el grupo que están en sus cuadernitos. En el ejercicio 1, ¿qué número será? ¿Cuántas decenas y cuántas unidades? Yo les espero, yo les espero, no se preocupen. Ahora sí. A ver, yo les voy a esperar. Muy bien, chicos, vamos a sacar nuestro cuaderno de lógico-matemático. ¿Vis este? Ah, ese, Tania Rose, ese mismo. Ese mismo, muy bien, excelente. Vamos a ver cuántas... ¡Wow! ¡Tan rápido! ¡Ah! Yo recién iba a ver, yo recién iba a ver qué ejercicio era, recién lo voy a abrir. ¡Ah! ¿Y ustedes ya lo terminaron? ¡Wow! Vamos a sacar este de aquí. Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar... El de aquí. El que mandé. Muy bien. Ajá. Ejercicios. Escribo el número que corresponde. En el ejercicio 1, ¿cuántas barritas de decenas pueden observar? ¡Uno! 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 ¡ 16. Acá lo voy a poner. 16. Muy bien. Excelente. Chicos, y en el 2, en el número 2. En el número 2. 2. ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! A ver, vamos a ver. Voy a borrar aquí. Ahí está. Muy bien. ¡24! A ver. Y ahora sí, voy a hacer el 1. 16. Les voy a esperar. Muy bien. Y en el número 2. ¡24! A ver, vamos a ver. ¿Cuántas decenas? Una decena. Dos decenas. Dos decenas. Tres y veinte. ¿Y cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro, veinticuatro. ¡Muy bien! Y en el ejercicio 3, ¿qué número le salió? Tres. Dime, Aníbal. Tres. 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 Muy bien, Tanya Rose. Vamos a escuchar a Aníbal un momentito. Excelente. Dime, Aníbal. Ahora sí. Ahora sí te escucho, hijo. Sí, mis. Te quería preguntar una cosa. Sí, mamá. Yo... Sí, mira. Me he cambiado del lugar porque mi tabla se bajó la batería y tenemos un cargador de carga. Muy bien. Así que, acá se hicieron mis tareas. Y acá se hubiera confundido acá en el primero de... ¡Seis cinco! ¡Ah, ya! Pero no te preocupes, Aníbal. Estaba muy atento. Muy bien, Aníbal. Excelente. Es muy fácil. Contamos las decenas. Uno, dos, tres. Está tres. ¿Y cuántas unidades? ¡Sí! 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 Muy bien. El primer número, dieciséis. El segundo número... ¡Treinta y cinco! Veinticuatro y el último, treinta y cinco. Muy bien, chicos. Excelente. ¡Terminé! ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Pregunto. ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? Sí, te espero, amor. ¡Papayuca! 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 Entonces, codificando decenas y unidades, ¿es fácil o difícil? ¡Fácil! Muy, 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 muy fácil. Ahora... ¡Vamos a aplicar las papas! ¡Papayuca! ¡Papayuca! ¡Exacto! Y cada vez que quieran jugar ustedes con los números, pueden codificarlos. A ver, ahora vamos a hacer al revés. Voy a escribir el número en el tablero posicional y ustedes lo tienen que representar con las barras de decenas y unidades. ¿Está bien? ¡Guau! ¡Es el último ejercicio! A ver, ¿quién se gana sus cinco puntos? Voy a sacar mi tablero posicional. ¡Papayuca! Número posicional, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, mis Ester! ¡Ahí estás! ¡Muy bien! Pero este número no. Vamos a agarrar este número que voy a escribir a continuación. Muy bien. Vamos a representar con nuestras barritas. Vamos a codificar el siguiente número. ¡Ah, ha, ha!